Música Lo conocen como Suárez Fortepino Lo que el porta Zapatito Air Force 1 Lo que le gusta Pantalones tumbaditos Porque le gusta el fumar En sus carros favoritos Lo van de mirar En sus carros favoritos Se la pasa el amigo Ruleteando por esas calles de Rino Tijuana lleva en alto Sus padres han batallado Pero él nunca se ha rajado Es la vida viejones Hay bajadas y hay subidas Es calmado pero si lo busca lo han de encontrar Envidiosos nunca al compa le han de faltar Con los ojos cerraditos Con los ojos cerraditos bien tumbados Lo verá Un waxesito de la abuela para quemar En sus carros favoritos Se la pasa el amigo Ruleteando por esas calles de Rino Tijuana lleva en alto Sus padres han batallado Pero él nunca se ha rajado Ruleteando por esas calles de Rino 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 Tijuana